¡Hola a todos! Yo soy Ari y estás viendo AriZTV. Valladolid 2-Elche 2. Fue un partido en el que, a pesar de que el Valladolid empató en el minuto 90, se mereció mucho más. Pero bueno, vamos por partes, porque en este partido hubo de todo. Antes de hablar del partido, quiero hablar de dos jugadas muy polémicas, la primera fue un posible penalti a Orellana, en la que el árbitro vio claramente que no fue. Es una jugada interpretable, pero Orellana ya había desbordado al defensa y este le desequilibró con un agarrón. Así que creo que sí que debería de ser un penalti pitado. La otra jugada de la que hay que hablar sí o sí es del gol anulado a Weisman. La gente comenta que una mano en ataque seguida de un gol, según el reglamento de esta temporada, es anulado o debe de ser anulado, pero es que Weisman se está apoyando en el suelo, ni siquiera ve el balón y no desvía la trayectoria. Para mí fue completamente involuntaria. Fue un partido en el que el Valladolid llevó en todo momento la iniciativa, saliendo con un 4-3-3 con Rubén Alcaraz de parche en la defensa por las bajas que había. El Elche por su parte salió con un 5-4-1 dejando jugar a más y atacando con juego directo. Se vio una primera parte con un marcador de 0-2 en el que además del acierto del Elche saliendo a la contra, creo que hubo dos factores muy importantes. El primero es que el Valladolid no logró finalizar sus llegadas, que de hecho tuvo dos clarísimas con palo incluido. Y el otro error, desde mi punto de vista, fue las subidas de los laterales que dejaban las bandas descubiertas y el Elche lo entendió a la perfección y de ahí el segundo gol, que fue un balón directo a la espalda de Nacho. Y hay que destacar además a Yosan, que estuvo muy acertado y marcó dos golazos. En la segunda parte el Valladolid dominó aún más el partido y estuvo más acertado, de ahí el resultado. Pero creo que una de las claves fue pasar de un 4-3-3 a un 4-2-3-1 en el que Oscar Plano intercambiaba posición con Tony Villa constantemente, lo que creó más peligro en la defensa del Elche, que no quiero desmerecerla para nada porque me parece que defendieron muy bien. Y otra clave para el Valladolid es el balón parado, ya que tiene muy buenos lanzadores y crea mucho peligro en este tipo de jugadas. De hecho se vio a relucir en los últimos minutos del partido. Un fallo que sí que vi en la segunda parte del Elche fue que no buscó una reacción, un cambio táctico, por ejemplo, y eso se notó. Vamos a repasar jugador por jugador. Como comentaba, el Valladolid salió con un 4-3-3. En portería Massif, que creo que hizo un partido de aprobado, en los goles no tuvo mucho para hacer y tampoco tuvo mucho más para lucirse. En defensa, Luis Pérez, que me parece que defendió muy bien, pero quizá le faltó estar algo más acertado en ataque. Joaquín, que fue el autor del segundo gol y estuvo muy correcto. A mí no es un central que me guste mucho, pero cuando está concentrado como hoy puede aportar mucho a este Valladolid. Rubén Alcaraz, que para ser el parche que usó el Valladolid en defensa no estuvo mal, ya que no está acostumbrado a jugar ahí. Y de hecho casi marca un golazo a última hora en un balón que quedó a la frontal. Y ya sabemos el golpeo que tiene Alcaraz. Como lateral izquierdo, Nacho, que no me gustó mucho, como dije antes, le pillaron la espalda en el segundo gol. Es un lateral que aporta muchísimo ofensivamente y eso a veces le hace fallar en defensa. Por delante en el mediocampo, Roque Mesa, que lo expulsaron cuando fue cambiado y aún no entiendo el porqué. Creo que hizo un partido muy completo y de hecho me parece que fue el jugador más activo en la primera parte creando juego entre líneas. Fede Sanemeterio, que hizo su trabajo sucio, digamos, que es el que debe de hacer. Y creo que cumplió, aunque tampoco tuvo demasiados apuros por el tipo de partido que fue. Y Quique, que creo que puede aportar mucho más. Es un jugador muy interesante y con mucha calidad, pero no fue su mejor partido. Arriba jugaron Oscar Plano, que me parece que hizo un partidazo, asociándose entre líneas y metiendo pases muy peligrosos. También he de decir que en la primera parte le cosieron una patada si no se dejó ver tanto. Weissmann, como siempre, es un peligro para cualquier defensa. Tira muy buenos desmarques y lucha mucho cada balón. Quizá le faltó estar más acertado. Y Orellana, que estuvo en su línea dejando ver lo buen jugador que es. Y además es uno de los jugadores más importantes para este equipo. Y muy buen partido de Orellana. De los cambios destacaría a Michel Herrero, como no, que fue el autor del primer gol. Y dejó ver la gran calidad que tiene. El Elche, como ya dije, salió con un 5-4-1. Bajo palos, badía. Que creo que no tuvo un partido fácil y no pudo lucirse. De hecho, los goles son imparables. Pero aún así me parece uno de los mejores porteros de la categoría. Y quizá el portero revelación. En defensa, línea de 5 para Mojica. Que creo que aportó mucha profundidad. Pero no estuvo bien hoy Mojica. Pero bueno, fue su debut con el Elche. Y creo que es un jugador muy aprovechable si van a jugar con este sistema de carrileros. Josema, que creo que estuvo al nivel de Barragán. Cumplieron los dos. El que sí creo que estuvo muy bien fue Verdú, que lideró la defensa. Y salió muy bien con el balón jugado. Y con el desplazamiento en largo. Como carrilero derecho, Yosan. Que no paró de subir esa banda derecha del Elche. Por lo menos en la primera parte. Y fue el autor de los dos golazos. Y para mí fue sin duda el mejor de su equipo. En medio campo, Pere Milla. Que jugó bien. Creo que este estilo de juego le viene muy bien. Porque se asocia muy bien a las contras. Y tuvo un desgaste físico tremendo. Raúl Guti. Que es otro de los jugadores revelación. Quizá en este partido no estuvo tan acertado. Pero es muy importante a balón parado. Y en el inicio de ese juego directo del Elche. A su lado, Johnny Alamo. Que es la primera vez que lo veo. Y me gustó mucho. Creo que no se complicó. Y estuvo muy bien en acciones defensivas. Rigoni. Buena primera parte de Rigoni. Que si no me equivoco, además participó en la acción del gol. Y estuvo muy activo. Pero en la segunda parte estuvo desaparecido. Y en punta, Lucas Boyer. Que hizo un muy buen partido. Porque cuando no marca, trabaja mucho para el equipo. Y prácticamente lo hace todo bien. Es un jugador que me está encantando. Y creo que a día de hoy es muy importante para el Elche. Conclusión. El Valladolid llevó el ritmo del partido en todo momento. Pero el Elche leyó bien el juego. Y estuvo muy acertado. No obstante, como ya dije al principio. Creo que no hubiera pasado nada si el Valladolid hubiera ganado. Y además es un equipo del que tengo que destacar su espíritu y su entrega. Porque siempre va en busca de la victoria a pesar de las circunstancias y de las adversidades. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. No olvides dejar un buen like. Comentarme por abajo cómo has visto tú el partido. Y no olvides suscribirte. Y tú y yo nos vemos el jueves en la quiniela diaria. Chau.